¿Me entiendes? ¿Por qué no? Ya no sé sonreír Solo por otro dolor Como imaginar ¿Por qué otro te desea? ¿Por qué otro puede dar? El amor que es mía Te di no puede ser Si tanto te quise ¿Cómo así conmigo me pensé? ¿Cómo es que me olvidaste? ¿Cómo es que me olvidaste? ¿Cómo es que me olvidaste? ¿Por qué otro te desea? ¿Qué otro te desea? ¿Qué otro puede dar? ¿Cómo se meихó? ¿Cómo que me olvidaste? ¿Cómo que me olvidaste? ¿Qué otro puede dar?